Vamos a contar la historia de por qué una persona que, de hecho en estos días hice un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica y se suponía que era lo que debería estar haciendo. Entonces, ¿por qué es que una persona que se forma como neurólogo, y es algo que siempre digo, es una responsabilidad de todo el mundo? El tratamiento del ACV no es una responsabilidad del neurólogo vascular ni del neurólogo general o que no tiene, digamos, un área especial de trabajo. Es una responsabilidad de todos, de los auxiliares de enfermería, de las enfermeras, de los fonaudiólogos, del portero, del gerente del hospital, de todos. Todos tenemos que participar de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo es que logramos crear en Bogotá, en una ciudad grande de 10 millones de habitantes, capital de un país, una red innovadora, porque aquí no había, para tratar el accidente cerebrovascular? ¿Cómo fue que logramos hacer eso en el país, en nuestro país, en Colombia, donde aún tenemos muchísimo trabajo por hacer? Pero estoy convencido de que si trabajamos juntos, como se viene haciendo, vamos a lograr grandes cosas. Entonces, esto es la subred norte, lo que están viendo en sus pantallas, es realmente una distribución geográfica y funcional que se hace de la ciudad de Bogotá en sectores. En el norte de la ciudad hay una población aproximada de 3.210.000 personas que son atendidas en los centros de atención público del distrito por una serie de hospitales, hospitales de alto nivel de complejidad y hospitales o centros de menor nivel de complejidad, nivel 1 o 2 de atención, donde, digamos, hay una atención muy básica de emergencia. En realidad, alrededor del 44% de la población total de Bogotá vive en el sector que corresponde a la subred norte. La subred norte, entonces, es ese grupo de instituciones públicas de salud que prestan atención en esta región. En realidad, nuestra subred norte es una ciudad en sí. Cuando decidimos que íbamos a crear este centro de ACV, lo que queríamos crear era un código de atención de ACV. Y la primera pregunta que nos hicimos es si queríamos que los pacientes tuvieran la atención a través de un código de ACV cuando llegaban al hospital referencia, al mayor hospital que tiene la subred norte, que es el Hospital Simón Bolívar, o que indistintamente de a cuál de todos esos 26 lugares llegara, el paciente se beneficiara de poder ser atendido a través de la activación de un código de ACV. Yo había tenido experiencia, como dice el doctor Hernán, en Brasil, donde, digamos, vi los años de consolidación final del superproyecto que lideró la doctora Sheila Martins y todo ese trabajo que se hizo para intentar crear una red de atención de la ACV. En realidad, vi la protocolización de esto y me sorprendió llegar a mi hospital, a mi lugar de trabajo y ver que los pacientes con ACV seguían siendo dejados de un lado. Hay muchas cosas que cuestionar acá y es que tenemos tratamiento aprobado desde 1996 por la FA, que es el RTPA, y tenemos en 2015, se empezaron a publicar artículos que marcaron un punto de diferencia en el tratamiento de la ACV. Ya no solo había RTPA, ya no solo habían terapias de trombólisis endovenosa, sino que había trombectomía mecánica. O sea, en realidad el ACV es una patología grave, devastadora, normalmente una de las cinco primeras causas de muerte en el mundo, en la principal causa de discapacidad entre personas adultas en edad productiva. Y luego vemos todo el tiempo que las personas, los médicos, siguen siendo preparados para pensar el infarto del miocardio, para pensar el traumatismo cráneoencefálico. Y no es que no sean patologías importantes, pero estamos hablando de una patología gravísima. Quien no muere la sobrevive con graves secuelas y la negligenciamos. Entonces decidimos que nuestro código ACV no iba a ser un código restricto, que si ya había una red, toda la red tenía que tener la oportunidad de activar ese código. Y luego venía el problema. El problema es que estamos hablando de un sector muy grande de la ciudad. Bogotá es una de las ciudades con más tráfico de autos en el mundo. Trasladar un paciente de un punto a otro puede ser un problema, incluso si va en ambulancia. Así que iniciamos todo ese proceso en agosto del 2019. Presentamos con los subgerentes de ese momento del hospital la propuesta. Empezamos a organizar en ese mismo agosto la importancia de tener un equipo de trabajo. Y esto era clave. Yo siempre se lo digo a mis profesores acá en Colombia. El profesor Hernán Bayona es de mis profesores acá en Colombia. El doctor Amaya, Ángel Corredor, en fin. Siempre les digo, no hay manera de tener éxito si no se entiende que trabajamos en equipo. Entonces nuestro equipo era, en ese momento, el neurólogo que estaba a cargo. Y realmente el único que atendía códigos de ACV al principio de todo esto era yo. Y tenía a los emergenciólogos, que son nuestra mano derecha, nuestros grandes aliados. Pero había que entrenar a los médicos generales. Había que entrenar al personal de las ambulancias, de traslados secundarios, a los enfermeros, a todo el mundo. Entonces ya para octubre empezamos el trabajo con enfermería. Tenían que entender cuál era su rol, por qué son necesarios. No son activadores de códigos. Sus funciones son necesarias y si cada uno hace la parte que le toca bien hecha, el éxito se ve reflejado en un montón de cosas. Lo más importante es el paciente que sobrevive y sobrevive con pocas discapacidades o ninguna, como muchas veces vemos. Y luego, obviamente, para el hospital, la disminución de estancia hospitalaria, en general la disminución de mortalidad, de reingresos y todas estas cosas. Hacia finales del 2019, entonces teníamos un equipo médico ya en entrenamiento o entrenado, en enfermería. En 2020, entonces continuamos con todo ese proceso de entrenamiento y certificación para el equipo de APH, o sea, los colegas que trabajan con las ambulancias y traslados secundarios. En mayo del 2020 teníamos 103 enfermeras certificadas en toda la subred. Estoy hablando de un hospital, sino de 26 centros integrados. En mayo del 2020 teníamos entonces ya organizada nuestra ruta de ACV. Para agosto del 2020, más o menos un año después, empezó a sonar un proyecto que era crear la red de trombectomía. Y empezamos a soñar con cosas que les contaré al final, y era, tenemos que lograr tener unas camas, unas camas fijas, para nosotros poder tener algo que se llame un centro de ACV. Y tenemos que lograr tener la oportunidad para nuestros pacientes de ser trombectomizados. Y con esto era algo con lo que nosotros no contábamos. Hoy en día no contamos, pero podemos hacerlo. Si les contaré cómo es que hemos logrado esto. Entonces, esto fue el éxito de esta experiencia exitosa. Consiste en que logramos organizar un grupo de médicos, neurólogos. Aquí estoy yo, la doctora Milena, Orlando y Neiri. Y en la foto a la izquierda solito está Harvey Neuta, que es el coordinador de emergencias, que siempre ha sido, digamos, en el sector administrativo, la persona que logró entender primero la necesidad de hacer esto y nos sirvió como mano derecha para sacar adelante el proyecto. Había que buscar los actores claves, eso era necesario. Los actores claves eran los médicos que trabajan en la emergencia, los neurólogos que íbamos integrando al grupo y los emergenciólogos. En ese proceso también, obviamente, involucramos a los radiólogos, a los tecnólogos, a todos. No era posible hacer este trabajo, como les digo, si no teníamos no solo a las personas entrenadas en lo que tenían que hacer, sino entendiendo que su trabajo era necesario. Para mí eso es clave. La persona que lleva al paciente en la ambulancia no es solamente el que lleva al paciente en la ambulancia. Él está ejecutando un rol dentro de un grupo y si él no lo ejecuta y no lo ejecuta bien y no se hace partícipe de manera adecuada, pues nada funciona. Buscábamos todo el tiempo el respaldo y la aprobación del personal administrativo porque obviamente sin ellos es imposible. Esto es algo que yo insisto en transmitirle a algunas personas que hoy en día me preguntan cómo lo lograron y es si no trabajas con quien administra, si no hay que convencerlos, hay que mostrarles porque no es difícil entender el panorama al que nos enfrentamos con el ACV. Hay que mostrarles, hay que tener paciencia. Nosotros como médicos clínicos siempre tenemos la desesperación de hacer lo correcto y a veces los médicos que cumplen una función administrativa o sean médicos o no, también tienen sus preocupaciones y hay que ir en conjunto buscando la manera de resolverlo. Hay que, para lograr eso, entender que el ACV es un problema de salud pública, es un grave problema de salud pública. Ya lo han hablado suficiente. Es una enfermedad que tiene estudios publicados bellísimos en Economía de la Salud que muestran que los países que no intervienen en la creación de centros de ACV, de códigos de ACV, de unidades de ACV, son países en los que al parecer el PIB se retrasa en crecer y las familias duran más tiempo en pobreza. Las familias que tienen miembros que han sufrido un ACV son familias que duran más tiempo en pobreza. Una de las cosas que también hicimos en nuestro grupo, que de eso se encarga nuestra colega Neiri Zappa, que es médico, epidemióloga, y nuestra mano derecha en el funcionamiento en el grupo ACV, era crear estadísticas y mantener unas estadísticas serias y actualizadas. En eso, entonces, por ejemplo, estos son datos sacados de nuestro propio centro, de nuestro propio hospital, en el que yo los uso siempre que tengo reuniones administrativas, o esto, y le digo a mis colegas administradores en el hospital y médicos, miren, la totalidad de la enfermedad cerebrovascular, sumando el ACV isquémico y sumando la enfermedad neurovascular no isquémica, es el 31% de todas las patologías que vemos en el ambiente hospitalario neurológico. El 20% es epilepsia. Entonces, yo siempre que le digo a los médicos generales en emergencias, les digo, mire, usted aprende a tratar bien el ACV isquémico y la epilepsia, usted está haciendo la mitad del trabajo que se debe hacer en el ambiente neurológico dentro de un hospital. O sea, que hay dos patologías en las que tendríamos que enfocarnos, especialmente en el ACV, porque genera graves secuelas de manera inmediata y tiene una altísima mortalidad a muy corto plazo. Dentro de ese orden, entonces, nosotros veíamos cómo el número total de pacientes atendidos en el hospital se multiplicó. Esto es el resultado, en realidad, global de haber creado un grupo de neurología, de haber organizado un servicio de neurología. En 2019 pasamos de 416 pacientes atendidos en el 2020, 1282. Para el 2021, cuando se hicieron estas estadísticas, esto es solo en el Simón Bolívar, uno de los 26 hospitales, teníamos 1,547 pacientes atendidos. Pero lo importante es el ACV. Entonces, los pacientes con ACV isquémico pasaron este número, es un número loco. En el 2019, es difícil de creer, pero en realidad fueron 100 pacientes exactamente vistos que se vieron a través de la activación de un código de ACV entre agosto y diciembre. Luego, en 2020, subimos a 282. Y este año, para octubre, más o menos mediados de octubre, ya teníamos 357. O sea que empezamos a mostrar no solo que el volumen de pacientes con ACV que se documentaban y que se activaban códigos se multiplicaba, crece significativamente. Es una patología, una altísima incidencia y prevalencia. Sino que tenemos que voltear a ver los trombolizados. Y estos son números conflictivos un poco, porque si bien en el 2019 solo trombolizamos dos personas, en el 2020 pasamos a 52 trombolisis y en lo que iba hasta octubre de este año, 2021, llevábamos 65 trombolisis. Ese número ya se superó por mucho. Ya vamos en cerca de 78 trombolisis endovenosas este año. Este número es muy alto, pero es muy triste si uno mira los números totales. O sea, hemos atendido alrededor de 400 ACVs en nuestra emergencia, en nuestra red, pero no hemos tratado sin una pequeña fracción y una pregunta grave es aquí, ¿qué está pasando? ¿Cuántos? ¿Por qué muchos de estos pacientes se nos están perdiendo? Obviamente que le estamos dando la oportunidad a muchísimos de ser tratados porque existe un código de ACV en red. O sea, hay 26 instituciones entre pequeñitas y grandes diciendo, miren, tengo un ACV, una ambulancia llega hasta allá, saca al paciente, se lo lleva al centro donde lo pueden tratar, pero hay muchos que siguen llegando por fuera de ese periodo en el que se puede activar el código. En nuestro caso, hoy en día, pues, las seis horas porque contamos trombectomía mecánica. Trombectomía era algo que nosotros soñábamos con hacer y yo perseguía a los colegas emergenciólogos, a los administrativos y les decía, hombre, un día vamos a tener trombectomía, tenemos que lograrlo. Y felizmente, a través de un esfuerzo enorme en conjunto con una de las instituciones privadas, digamos, a referencia en el tratamiento del ACV en Bogotá, logramos establecer una alianza público-privada para que nuestros pacientes candidatos a trombectomía pudieran ser diferidos, transferidos de manera rápida. Este es el tipo de problemas que, visto en nuestra red, se tienen que solucionar no solo en el distrito, sino en el país. Y yo, una de las cosas, uno de los argumentos que utilizábamos para esto era, hombre, mire, yo no puedo esperar, yo monto una remisión para un paciente que tiene un ACV y que requiere una trompectomía mecánica, yo no puedo esperar a mañana, tengo un tiempo extremamente limitado. O sea, que si en menos de seis horas no me dijeron que podía llevarlo, pues ya perdí el tiempo de ventana para trombectomía también. Pasamos de no hacer y a través de la creación de alianzas, como les digo, todo esto ha sido producto del trabajo en equipo, organizado, buscar alianzas, buscar apoyo. Este año, esto fue hacia octubre, pero en realidad este año ya llevamos alrededor de 25 códigos de trompectomía activados y algo de lo que yo me siento muy orgulloso y es que pacientes en un hospital público, en Bogotá, hoy en día ningún hospital público cuenta con trompectomía mecánica, nosotros somos el hospital que está ofreciendo la oportunidad a los pacientes de ser manejados en la totalidad de las posibilidades terapéuticas cuando sufren un ACV, gracias a que hemos entendido que hay que trabajar en equipo. Entonces, todo este proceso del trabajo en equipo buscó justamente eso, crear un equipo multidisciplinario, el neurólogo, pues obviamente es tal vez el fundamental en la toma de decisiones, pero tiene que participar el radiólogo, tiene que participar el emergenciólogo, tienen que participar muchas personas. Esta fue nuestra primera reunión, una de nuestras primeras reuniones, como ven, pues en realidad habían muy pocas personas, había una cierta resistencia incluso de los colegas de farmacia porque el medicamento no lo podían tener disponible como nosotros queríamos, como el doctor Claudio quería, como neurología quería. Había una resistencia a la ejecución del proyecto, pero hoy en día entiendo que eso es natural, eso es lo normal y eso es lo que, una de las primeras cosas que tenemos que aprender a superar y que no nos frustren, porque pues es un proyecto y es algo que no está sistematizado ni organizado y alguien tiene que participar de que se organice y muchas personas no van a ver el beneficio de manera inmediata. Así que bueno, hicimos todo el proceso entonces de entrenamiento, buscamos líderes dentro de cada rol, entonces si hay un grupo de APH, de traslados, allí va a haber un líder visible, si hay un grupo de tecnólogos y radiólogos, entre ellos deben haber líderes visibles que promuevan dentro de sus propios equipos la importancia del trabajo que hacemos. Aquí están nuestras enfermeras que son lideradas por la jefe Andrea, quien ha hecho un trabajo espectacular con las enfermeras de emergencias, ya son mucho más que 103 enfermeras certificadas en atención de ictus. Seguimos entonces haciendo todo este proceso de entrenamientos, yo iba a todos los hospitales de la subred, acá por ejemplo yo básicamente estoy en el hospital Simón Bolívar, en una de estas imágenes en la de la izquierda estoy en el hospital de Suba, en la otra estoy en el hospital de Engativá y tocaba hacer ese trabajo de ir y hablar, incluso en algunas de esas charlas escuché comentarios como no entendemos por qué usted quiere trombolizar con eso, si se puede hacer con streptokinasa y obviamente que tú no puedes entrar en una discusión que perpetúe digamos la solución del problema sino puedes explicar, explicar, volver a explicar, explicar las veces que sea necesario y obviamente pues hacíamos reuniones por webinar usando todas las herramientas posibles antes de la pandemia y durante la pandemia tiempo en el que no dejamos de hacer nuestro esfuerzo. En esto acá entonces vemos a los muchachos, los colegas de traslados secundarios, acá hay una foto que a mí yo puse aquí en algún momento, este es nuestro chat de ACB, se llama Ángeles Subred Norte, ese chat tiene una característica que para mí es muy especial y es que empezó siendo realmente las primeras personas que estuvieron en ese grupo, fuimos dos personas, el doctor Harvey Neuta y yo, y hoy en día somos 180 personas de toda la subred, todos supremamente dispuestos a participar activando códigos de ACB, pero aquí están los colegas de la ambulancia, los de traslados secundarios que para mí son el componente clave de nuestro éxito, cuando ellos lograron entender que estaban participando de algo, que estaban teniendo una función necesaria, importante, que yo no solo traslado al paciente, la verdad que yo lo haga está participando del alivio del paciente, soy en gran medida una persona que es necesaria para tratar al paciente, al principio activábamos el código de ACB y teníamos que empezar a escribir vamos una ambulancia, vamos necesitamos una ambulancia y esta fue la primera vez en la que honestamente les puedo decir tal vez casi me siento a llorar de la alegría cuando un paciente, un colega activa en una de nuestras de nuestras instituciones de la subred un código de ACB y antes de que cualquier cosa pasara el primero que respondió fue el colega de la ambulancia, los colegas de ambulancia le dijeron bueno doctor que ambulancia necesita ya se la mandamos hoy en día el código de ACB más rápido que los neurólogos lo atienden el personal de traslados secundarios preguntando si es ambulancia básica o medicalizada lo que necesitan y siendo súper óptimos en el traslado de estos pacientes entonces nosotros buscamos hacer entender a las personas sobre el impacto sobre todo a nuestros colegas que administran que también tienen cosas de que preocuparse sobre el impacto en cuanto a costos de los pacientes no tratados de los pacientes tratados y luego pues obviamente teníamos que implementar un protocolo institucional así que hicimos el camino de la forma en la que tenía que ser hechos estos son los resultados que en ese momento eran preliminares hoy en día de la mano de Neir y Zappa conmigo hicimos y los colegas de costos del hospital entonces levantamos una pequeña matriz en la que quisimos hacer un análisis detallado de todo lo que costaba un paciente o no en promedio se tratara o no se tratara y sabíamos que a largo plazo los pacientes tratados con un ACB cuestan menos porque requieren menos terapia se rehabilitan mejor vuelven a sus trabajos muchos pero entonces nosotros queríamos ver qué pasaba dentro del ambiente hospitalario muchos de estos pacientes se quedan muchos de estos pacientes se quedan sin tratamiento entonces hicimos una matriz vimos cuánto costaba cada una de las cositas que le hacíamos a estos pacientes y promediando nos dimos cuenta que los pacientes tratados tenían un costo mucho menor a los pacientes no tratados esto básicamente porque los pacientes no tratados se quedan en el hospital larguísimos tiempos en UCI requiriendo tracheostomía gastrostomía rehabilitaciones prolongadas hicimos una proyección de estimados de reducción de costos de alrededor de 2.500 millones de pesos en los pacientes hospitalizados y esto nos sirvió obviamente para dar un gran impulso al proyecto que estábamos llevando después de mostrar todo esto entonces nos fuimos atrás de que teníamos que tener no solo un equipo de profesionales no solo certificarnos sino un espacio físico y antes de llegar a esa parte del espacio físico pues finalmente esto el doctor Hernán Bayona solo sabe muy bien todo lo que tuvimos que pasar para lograr un acuerdo una alianza estratégica una alianza de cooperación entre una institución pública y una institución privada para lograr que nuestros pacientes que estuvieran sufriendo un ACBI y fueran candidatos a trombectomía mecánica tuvieran la oportunidad de ser trasladados en tiempos reducidos hoy en día lo hacemos yo me siento muy feliz por el resultado de este trabajo de hecho para mí es una anécdota contar que la primera vez que nos firmaron este documento yo mismo fui en mi moto a recoger el documento y a entregárselo al profesor Hernán en sus propias manos porque lo habíamos logrado entonces en realidad no es qué pasa con el sector público sino cuántas cosas se pueden hacer si trabajamos en equipo si nos damos la mano si nos ayudamos son los dos equipos de la fundación Santa Fe el profesor Carlos Martínez el profesor Ucechi quien estaba en ese momento el doctor Hernán y nuestro grupo que ha logrado sacar esto adelante esta es nuestra primera trombectomía estas son imágenes reales del primer trombo que sacamos a un paciente en el hospital público y hoy en día esta mujer está más que maravillosamente bien entonces esta charla siempre la termino con el mensaje que he aprendido para mí para mí fue una enseñanza y es que el ACV en realidad es una responsabilidad de todos no es una responsabilidad ni del médico general en emergencias ni del neurólogo sino de todos todos nosotros tenemos que entender la forma en la que podemos contribuir que esta enfermedad devastadora disminuya el impacto negativo que tiene no solo el individuo en el individuo sino en la sociedad en general aprendí a decir que el ACV es no es la enfermedad de una persona no es la enfermedad de un individuo sino que es la enfermedad de una familia es la enfermedad de una sociedad entera es la enfermedad de los estados el individuo se enferma y sufre la discapacidad pero el impacto es en todos nosotros creamos una red pasamos del deseo de tener un código ACV a tener hoy en día una red integrada no solo pública sino público-privada podría decirlo que le da a los pacientes en una gran área de una ciudad enorme la oportunidad de ser tratados tratados integralmente que es otra de las grandes enseñanzas que hemos tenido bueno a veces lo que tenemos que hacer es poner todo lo que nosotros tengamos de nuestra parte para ayudar suele suceder que estamos muy a la expectativa de cuántos cuánto tienen que entregarnos pero sobre todo en medios como el nuestro tenemos que preguntarnos cuánto es lo que nos toca hacer cuánto podemos hacer para ayudar a que las cosas mejoren esa es nuestra experiencia a la vez a la vez que nos toca